Bien, pues inician estas encuestas. Vamos a ver si alcanzamos a entrevistar rápidamente al alcalde. Que está estrando la tarde de un tarde también a este tema. Vamos a ver cuáles son las preguntas o qué onda. Que quede más claro de qué se trata esto. Pásale amigo. Que andemos en las alturas de Ceballo. ¿Cuál de los trámites como agua, cartas de limpieza, cartilla, iniciancias municipales? Nada más pago. ¿Cómo considera la discusión que se ha dado a las acciones? ¿Por dónde se entera usted? ¿Por el Facebook? ¿Por las noticias? ¿Por el compita? ¿Por el Facebook? ¿En qué frecuencia va al patrón? ¿Por el Facebook? ¿Por qué está el mercado? ¿Por el Facebook? ¿Por qué está el mercado? ¿Por qué está el mercado? ¿Cuáles son los tránsitos? agua potable la basura ¿cómo califica el servicio del agua potable? muy bueno, bueno, regular, malo, malo ¿qué sugeriría usted para mejorar su servicio? ¿la frecuencia que se le echen más agua? ¿o que la miremos? ¿cuántas veces le viene? le diga dos veces por semana ¿considera usted que el servicio de recolección de basura ha mejorado aquí? ¿por qué cree que ha mejorado? ¿cómo califica el servicio del alumbrado público? muy bueno, bueno, regular, malo, malo ¿regular? ¿con qué frecuencia va usted al mercado municipal? ¿qué llega a ir al mercado? ¿una vez a la semana? una vez a la semana si usted fuera la encargada del mercado de las veces que hay ¿qué haría para que estuviera mejor en el mercado? yo creo que de parte de la iluminación se hace un momento ¿con eso usted las instalaciones del rastro? ¿ha ido el rastro municipal? ¿el panteón? ¿ha ido al panteón? ¿qué tan seguido ha ido este año? ¿2, 3, 4, 5... ¿qué le gustaría que mejorara montaña en el panteón? también que era más seguro ¿cómo percibe usted a los elementos de seguridad pública de la policía? ¿bien, mal, regular? ¿Qué usted tiene que permitir a hacer para mejorar el tránsito y la terminal aquí en Zaguay? Luchamos el casco, respetemos los semáforos, la velocidad. Aquí en Lomas de Santiago, ¿qué obra crees que sea la que sea más importante? ¿Qué es lo que se da oficial? ¿Alguna calle o que cambiáramos el alufrado? La iluminación. Porque este pedazo está muy despacio. Este pedazo para acá. Aquí está bajadita. Muy bien. En los últimos tres años, ¿qué tan transparente cree que fue el ayuntamiento? Muy transparente, regular o normal. ¿Sabe qué servicios brinda la unidad de transparencia? ¿Le gustaría a usted participar en las decisiones del gobierno municipal a través de los sistemas de participación? ¿Alguna propuesta, quejas, o rigitud en especial que usted tenga aparte de lo que ya platicamos para el ayuntamiento? Gracias. Bueno, sí. A ver. La química Ya está lista Ya nos vamos a empezar a trabajar ahí con todos Yo te agradezco mucho, Marcela Toda esta información nosotros la vamos a juntar Para luego, a través de todo lo que recopilamos aquí Nosotros hacer las propuestas Y asignar las propuestas Muchísimas gracias Adiós, campeones Bien, pues esto es lo que se le va a estar preguntando A la gente de estas colonias En diferentes partes de Zaguayo Y pues de alguna manera Esto va a ser lo que se va a estar realizando Aquí están los compitas Saludos al Kevin y al Brian Ok, sale, ya está Ok Bueno, esto es parte de lo que se va a estar realizando Ya escuchamos Vamos a dejar que el alcalde termine su labor Y el camino pues está largo Para hacer este plan de desarrollo municipal Un plan de desarrollo real Pero además cercano a las necesidades que tiene cada uno Y el que se va a estar realizando No, 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 no No, no No, no